¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién nos estará viendo jugar? Hay tres personas viéndonos jugar cuchito ¿Qué pasa? Ahí viene, viene gente, viene gente Mueve este, mueve este Vuelve allá, vuelve allá Ah bueno, ese y otro Yo necesito balas, huevón De pesadas, huevón Es que 80 balas, huevón Ah, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay cucho, aquí hay Aquí hay con 150 y el cargador de 75 Estoy bien Uy, a quién mataste Pero por qué sos así Marica, estamos muy lejos de la zona Esta es la zona que chimba los perritos morados o mi gente gente por allá cuando íbamos por ahí marcó a la derecha por ahí uy conorrea nos prendieron cuidado uy conorrea nos están tirando viene, viene, viene ay que pecado mi papá viene otro, viene otro viene otro ay que pecado mi papá matase el otro viene otro viene otro viene otro viene otro tiene otro ay que pecado mi papá otro, otro más otro más otro más otro más otro más otro más que tiran los perros ay la conorrea se me escondió nea no lo veo casi no lo veo se me escondió se me escondió el hijo de puta yo creo que se metió a esta casa ¿dónde estás pues hijo de puta? que loca nea se fue voy pandeos voy pandeos vamos en dirección hacia vos vamos a la zona parcia ahí matamos ahí viene ahí viene ahí viene hace un helicóptero viene un helicóptero viene un helicóptero porque no habla escucho no te escucho nada si estás hablando no te escucho ya viene la zona ya viene la zona huevo tenemos que ir sí o sí carro 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 hijo de puta la zona mucho mucho yo no te escucho que ir vamos muriendo a la zona ahí viene, ahí viene tenemos gente tenemos gente se están muriendo entre ellos esperemos un momentico esperemos un momentico ya lo vi, ya lo vi muerto hay otro, hay otro ay, no puedo creer escucho, no sé que le está pasando el simulador se me está saliendo el juego cada momentico son dos, son dos yo sé que está detrás mío pero marica, nos echábamos pues juntos me está tirando a ambos a mí muy buena conorrea excelente hue puta on fire mi papá buenísima matamos 18 entre los dos quieto si señor subimos subimos de maestro dos dos no con que llegue no siquiera decían que chimba chimba sin personas que lo vean a uno no como así que si es de perú peruano huevón que si hay hay como son la noche verdad en serio ay marica la mañana la mañana la mañana cuando hicimos al final no uy con razón conorrea neri no hay ni nada que llega ah que pecado no hay ni nada